Hay una visión de los poskín, si los dos días de Rosh Hashanah se consideran como un día largo o son como dos días separados. Una de las diferencias que hay entre las dos opiniones es si tenemos que volver a decir Shehiyanu en el Kiddush de la segunda noche de Rosh Hashanah. Si es que se considera todo como un solo día largo, cuando el Shehiyanu que dije la primera noche alcanza. Si es que se considera como dos días separados, tenemos que decir dos días de Shehiyanu, tanto en el Kiddush de la primera noche y también en el Kiddush de la segunda noche de Rosh Hashanah. Así que la Beraja se considera como dos días, así que tenemos que decir Shehiyanu también en la segunda noche. Pero es mejor que en el momento del Kiddush uno tenga una vestimenta nueva o una fruta nueva y así sale de la Beraja de Shehiyanu según todas las opiniones. Ahora, ¿qué pasa si alguien tiene una fruta nueva, tiene una granada o un dátil que él no los comió antes y ahora él quiere decir el Yehí Ratzón de los Simanim en la primera noche? ¿Qué es mejor? ¿Que diga los Simanim en la primera noche o mejor que lo deje para la segunda noche para poder decir Shehiyanu en el Kiddush? Entonces nos dice el Alajá que la primera noche que no ponga la granada o el dátil en el momento del Kiddush en la mesa, únicamente que lo traiga después. Y el segundo día, ahí sí que ponga la granada o el dátil en el momento del Kiddush en la mesa y así puede decir Shehiyanu también en la segunda noche. Incluso si alguien no encontró una fruta nueva o no tiene una vestimenta nueva, también tiene que decir Shehiyanu. Pero es mejor, dice el Alajá, sí tener algo nuevo para que así nos salga según todas las opiniones. ¡Gracias! ¡Gracias!